En esta ocasión presentaremos la obra de misterio, Asesinato en la mansión Havelsham. Si alguien la apunta, que la apunte bien, que luego la apuntáis fatal. La mezcla de Monty Python y Sherlock Holmes da como resultado la función que sale mal. Un grupo de teatro amateur pretende estrenar su obra de misterio en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal, sale mal. El vestuario es bonito y está bien construido, funciona muy bien. Lo mismo pasa con el escenario. No queremos que todo salga mal, así que tanto el vestuario como la escenografía es bonito, está bien hecho y funciona perfectamente. Quisimos crear una estética bonita que encajase perfectamente con el escenario y quedase bien junto. Siempre fuimos conscientes de los aspectos más físicos de la representación. Los personajes tienen que hacer mucho trabajo físico con este vestuario, así que las prendas deben ser duraderas, flexibles. Los actores deben poder moverse bien en ellas, además de estar favorecidos. Los actores propensos a los accidentes luchan contra todas las adversidades hasta la bajada final del telón, con unas consecuencias divertidísimas y que logran que cualquiera estalle de la risa. Mi personaje es la diva de la obra, la actriz fetiche del director, que también es uno de los actores. Bueno, en un principio, en el primer acto sí, aparezco con este vestuario, vestido rojo, la peluca. Pero luego es verdad que hay un segundo acto en el que es algo distinta, porque hay momentos que son un poquito delicados y pues para no quemarme la tripita. Robert es un actor, el típico actor, que es muy impostado, que habla muy vehementemente y pronuncia todo con una voz grave. El vestuario hace muy cuidado en el detalle. Contrarnos un poquito con bachos, los calcetines a cuadros, con los zapatos, que sean exactamente el mismo tono, el pañuelo, está todo cuidado para que parezca el gran lore inglés. La función que sale mal ha cautivado a más de 8 millones de espectadores desde su estreno en 2012 en el West End londinense, cosechando el mismo éxito en Broadway y en más de 30 países.